Bueno, estoy ya aquí en el Mercado Beethoven. Aún no se ha realizado el retiro, hay que hacer la separación, o sea que es laborioso todo este proceso que se tiene que llevar a cabo para poder retirar toda la basura. Hoy es día festivo y a pesar de eso no deja de haber basura. La basura no descansa, no descansa y aquí se tiene que atender, sea festivo o no sea festivo. Aquí ya están los compitas esperando el camión. ¡Buenos días jóvenes! Este, y entonces miren ahí está, se puede observar que, pues hay de todo, triques, autopartes, costales de cemento o de escombro. Ya ahorita ya llegó aquí. ¡Buenos días mi hermano! Ya llegó mi buen jefe del sector. Como siempre, bien chambeador ese viejo. Y este, y pues aquí ya, realizando la supervisión. Se puede observar que, pues hay bastantes, bastante trabajo por hacer. Hay que retirar todos esos triques, costales con escombro. Pero ahorita lo que se va a dedicar el personal es en pura basura doméstica. Los, las autopartes, los cascajos, los triques, esos se van poniendo aparte. Y ya después, en un viaje especial, que nos mandan de la alcaldía una camioneta, un camión, sin personal, porque también el personal lo tiene que poner el sector. Luego a veces por eso se descuidan los tramos. Pero, pues hay que atender estos trabajos. Así es el asuntacho, pues. Nos estamos viendo hasta la siguiente. Adiós. Vamos a ver, a ver qué trata con mi bueno.